qué pasa kira hoy qué pasa hay es papi samba hoy son más papi ha dejado de jugar qué te crees tú eso no Papi se va Están las perritas a buen recaudo Para que ninguna se vaya persiguiendo el coche Adiós papi Vuelve pronto Vuelve pronto Nos portaremos bien Mira quien se ha quedado afuera No puedo, abrálo Juanita es demasiado viejita para salir corriendo tras el coche Protesta, protesta Te estoy filmando y a ti no te gusta Te estoy filmando y a ti no te gusta Papi, otra batera Se mete otra vez en la noche Vuelve pronto Solo esto no es No, 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 no libera Jauría Jauría Que soy pura jauría No, no, no libera Te estoy filmando y a ti no te gusta I am the maker of rules, dealing with fools, I can cheat you blind, and I don't need to see any more to know that I can read your mind. I can read your mind, I can read your mind, I can read the mind, I am the eye in the sky, looking at you, I can read your mind, I am the maker of rules, dealing with fools, I can cheat you blind, and I don't need to see any more to know that I can read your mind, looking at you, I can read your mind, looking at you, I can read your mind. No, no te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta. No me filmes, no me filmes. No te gusta. No te gusta. No부� e implica. Casiq. Mina. Rama. Ya. sch